La verdad es que la Namibia para mí es uno de los países, si no el que más, bonitos para poder cazar. Lo que he vivido en Namibia lo recordaré toda mi vida y ha sido realmente una experiencia que no vas a olvidar. Venir aquí no es una experiencia baladí, es un hecho que, sin lugar a dudas, deja una huella en el corazón de cualquier cazador que quiera venir a hacer. ¿Has tenido en cuenta el efecto coleo y esas cosas? ¿El coleoris? Sí, lo he tenido en cuenta. Oye, Lulú, que esta mañana falla uno, si te pensas tú que pasa algo. Lo mejor es que me hace un borrón, que no pasa nada, que no pasa nada, coño. Se lo ha fallado a cien metros. No, no, no ha fallado a treinta metros. Pero no estaba tan bien puesto como este. Venga, Lulú. Que lo he cazado de puta madre, ¿has visto? Como a Felipe II te lo ha puesto. Felipe II, 400 metros, con dos cojones. Uf! On está piñanas la cama también. Extremadura, la presión fuera de las fées. Gracias.